como están amigos gracias por estar aquí una vez más vamos a seguir con holo night nuestra travesía hacia la victoria nos quedamos en que derrotamos al señor de las almas así era el señor de las almas creo y nos dio la habilidad de pegar en el piso hacia abajo lo que nos va a facilitar el acceso a la siguiente zona la cual es esta esta zona únicamente era bueno era accesible con él con esa habilidad menos la parte que había explorado entonces este pues vamos vamos a ver qué tal nos va la verdad es que me gustaría mejorar un poco ya mi vida me encantaría poder mejorar mi vida pero no he encontrado las marcas las dos caras suficientes si bien eso es un error mío sale me regreso este porque pues tengo que buscarlas y yo creo que si me dedicara bien a buscar las máscaras ya tendría un punto más en la vida pero bueno y aquí tenemos ya un banquito en esta zona y tenemos unos gusanos muy bien a estos ya me acordé ay cabrón esos gusanos cuando mueren a que se un huevo podrido esos gusanos cuando mueren se divide en dos y pues hay que matarlos bastante grotesco pero así es la ambientación de hollow knight no hay nada de lo que debamos sorprendernos aquí realmente no sé bien cuál es el objetivo de esta zona supongo que habrá un jefe sinceramente no recuerdo cuál es creo que es el guardián del estiércol pero no estoy seguro seguramente ese guardián nos va a dar una nueva habilidad ya sea el salto doble o pues a ver qué nos puede ofrecer por ahora sigo sin mapa en esta zona a ver si encontramos a cornifer para que nos venda un mapa y aquí hay así que con cuidado esta zona también tiene un poco de visión reducida solo en algunas partes no como en nido profundo que pues realmente es en todo todo el lugar ok para acá pues no puedo acceder todavía no tengo la habilidad necesaria pero pues eventualmente lo podremos llegar por ahora lo que me interesa es adquirir el mapa el mapa de la zona para tener una mejor orientación tenemos bastante bastante dinero después ha sido verdad sí ok todavía no puedo acceder tampoco y aquí mucho es el es el del estiércol yo creo que ya pelearemos con él tan rápido ni siquiera tengo el mapa bro ya me quiere dar en la madre ok se escucha aquí por la derecha pues yo creo que sí ya ya ese enfrentamiento con jefe sí aquí es este me va a hacer falta vida no tengo daño pues vamos a ver si lo lo logramos derrotar defensor del estiércol vamos a ver un poquito cuál es su patrón ok lanzo unas bolas que podemos pegar se pone a nadar en la caca vamos a intentar derrotarlo al primer intento ay cabrón este güey también se pone a brincar lo bueno de este jefe es que me da bastante tiempo de usar la curación no es tan veloz como como otros como por ejemplo en esta parte obviamente no es para curarse bueno aquí aquí sí no me puedo a mí y aquí va a aumentar la dificultad es más rápido cambia patrones pero en esencia es lo mismo, aquí van a ser las bolas ok, ya casi lo derrotamos, yo creo que le ha de que dar un 30% de vida ahí está vale este, que bueno que lo matamos porque si no nuestro punto de control anterior estaba bastante lejos la sonda del defensor que hace esto hace que el portador emita un olor heroico osea vamos a oler a cacao vale otro jefe derrotado nada mal, aquí hay un camino oculto y nos lleva a a ver primero quiero ver que hay de este lado porque se ve que hay como un elevador una palanca ok, llena de líquido una tubería no se realmente a donde va esa agua pero pues lo descubriremos ¿no? volvemos a la ciudad de lágrimas ¿no? sí pero estamos en una zona que antes era completamente inaccesible aquí hay insectos de alpurnia aquí hay insectos de alpurnia vamos a ver que hay por aquí del primero ok, aquí ya abrí una puerta ya me había sumado por aquí del otro lado entonces esto más o menos sé donde estoy ok, de este lado nada, todo bien simplemente fue abrir un atajo vamos a tomar el elevador hacia arriba y voy a ver a donde nos ayuda recuerden ir pegándole las paredes porque nunca sabes donde puede estar el próximo secreto aquí hay un grande con escudo a ver, bastante molesta su protección ¿verdad? y me pega doble este cabrón y ya muy pronto me voy a quedar corto en la vida necesito encontrar más máscaras para aumentar esa capacidad ok, ya vi más o menos como carajo aguanta bastante me muerete cabrón nos da 50 geo hay otro, ¿verdad? se escucha ok, por aquí parece que hay eh... puertas lo malo es que esto los mata muy lento y no le puedo pegar por arriba porque se protege no le puedo pasar puedo pasar y de todos modos me hace daño por contacto entonces no es una muy buena idea ahí le hice el parry uy, estaba mirando al otro lado ahí está ahí está aquí puede entrar, ¿no? una puerta con una cerradura simple no puedo pasar ok, necesitaré una llave, ¿no? acá arriba hay un grandote voy a ver si no está custodeando nada importante pues la verdad es que me voy a... que voy a ignorar que aquí hay un... una estación de camino rápido de viaje rápido, perdón mierda mierda ¿dónde vas, pa? no he terminado contigo a ver, ahí hay una puerta ah, volví a esta parte, ¿no? ok, ok mierda voy a ignorarlo ya me estoy quedando corto en vida necesito mejorar ese atributo porque supongo que ya van a ser más enemigos y los que me peguen de... de a dos ok vamos a activar esta estación aquí llegó nuestro compa y pues por ahora no... no vamos a... hacer uso de sus servicios aún necesitamos ver qué más hay de este lado no hay camino secreto no hay camino secreto y por acá arriba sí hay un camino la misma ciudad de las lágrimas estos enemigos de alcurnia son sencillitos y tienen bastante geo los soldados los soldados supongo que son la... la guardia, ¿no? toma perro diario del errante es este... un archivo para... para lectura para entender el lore del juego no es que no os interese pero pues bueno no hay que ver no hay que ver... no hay que ver... no hay que ver... vamos primero todo hacia arriba, ¿no? de este lado... nada vamos a ver qué hay por acá debajo nada por aquí nada ok, zona de combate con taf ahora sí lleno... Ok, ya está, fácil, ¿no? Despachamos a varios enemigos, pero estuvo fácil. Y aquí encontramos un fragmento de vasija. Nos falta uno para mejorar nuestra capacidad de alma. La capacidad de alma a mejorar nos va a permitir lanzar más hechizos. Y obviamente tener más almacenamiento para curar vida. Vamos a ver a donde nos lleva este gran hervador. Me parece que esta es la primera zona, ¿verdad? Ok, no. No tenemos mapa, de hecho. Aquí hay de estos grandotes. Que voy a prescindir un poquito. Aquí nada, ¿verdad? ¿Camino? Aquí sí hay camino. Ok, es para recargar alma. Y aquí hay una palanquita. Vale. A ver, me gustaría primero explorar por aquí a la izquierda. Manantial, ¿no? El agua azul, ¿podré nadar aquí? Sí. 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 Se escuchó un corazón. Ok, por ahí arriba hay un camino al que todavía no puedo llegar. O tal vez sí. Saltando por aquí, ¿no? Ah, mira. Ahora sí llegué aquí a los cruces olvidados. Ok, ok, ok. Vale, pero de este lado no... No tengo nada. A ver, vamos por acá, ¿no? Y tomamos ahorita el... El transporte público. Mira, descubrimos. Bueno, ahorita ya no puedo acceder a esta zona, pero... A ver, vamos a comprarle algún talismán. El aguijón que empuñas es adorable, pero ¿no piensas... ¿No piensas alguna vez que podría ser un poco más largo? Claro que sí, me encanta esa idea. Ok, corazón de sabía vida. ¿Alguna vez te has bebido ese líquido azul brillante? Ok, este... Me aumentas a sabía vida, ¿ok? Póntelo y podrás permanecer firmemente en el mismo sitio mientras plantes tu aguijón. No sé, creo que no. ¿Qué dice? ¿Eres un mago pequeño canalla? Si alguna vez aprendes algún hechizo, deberías comprarte este amuleto. He ido a que intensifica los conjuros. Eso no estaría mal, pero me usa tres espacios. Concentración rápida. Me ayuda a concentrarme. ¿Y esto por qué no lo puedo comprar? Ah, todavía no tengo. Necesito más, más talismanes. Vale, entonces... Pues nada más por comprar... Vamos a ir adquiriendo estos, ¿no? Y el de acá. Así. Ok. Ya está. Me voy a poner... A ver, me voy a... Equipar... Quiero este, güey. Pero todavía no me lo puedo poner. ¿Cuál me quitaría? Yo creo que este. Me voy a poner este y me queda una muesca para otro de uno. Olor heroico. A ver, yo creo que vamos a probar este, ¿no? El del cuerpo firme. A ver. Ya tenemos más alcance en nuestros ataques. Y pues ya, ¿no? Ya no retrocedemos con los ataques. Eso es algo bastante cómodo. Pero negativo al mismo tiempo. Ya que... Si algún día necesitamos quitarnos ese... Ese talismán. Lo que va a pasar es que ya me voy a desacostumbrar, ¿no? Y voy a tener que volver a... Acostumbrarme. A que me empuja y pues no. Igual lo vamos a dejar, ¿no? Vamos a ver si... Si le podemos sacar este un buen... Un buen provecho. Mira, vamos a aprovechar que venimos aquí a esta zona para acceder a este camino inexplorado. Y luego ya me voy a... A donde estaba, ¿vale? Ok. Gusanito. Vale. Vamos a ver. Voy a hacer un pequeño corte para llegar otra vez a esa zona y ya está. Vale, ya estaba a tomar aquí... Ya estaba a punto de tomar aquí el ciervo. Pero me encontré a Quirrell. Vamos a ver qué nos dicen. Paliducho. Ah, no. Este no es Quirrell. Este es el güey que va al coliseo. Usas esas viejas líneas. Patético. Un verdadero guerrero lleva... Se lleva a sí mismo al combate. No tiene necesidad de tales comodidades. ¡Pinche mamón, güey! Ya se ha abierto varias estaciones de ciervos, ¿no? Te agradezco la oportunidad de poder viajar por el reino una vez más. A medida que visito más lugares, siento como vuelven mis recuerdos. Como si los ciervos caminos de mi mente estuvieran funcionando de nuevo. Sigue abriendo las estaciones y tendrás... Mi más profunda gratitud. Vale. Sí, ese no era el Quirrell. Era el güey que... Que va al coliseo. Ahí no lo vamos a topar. Vale, ya tomé el elevador que me llevó hacia arriba. Ahora vamos por el camino de abajo. Por aquí. Mira que hay un banquito roto. Y... Camino secreto. Shit, shit, shit. Mierda. Qué gusanito. Deberíamos de ir también a... A recoger las recompensas de los gusanitos. Porque pues nos dan geo y demás cosas. Ok, por aquí todavía es inaccesible este camino. Así que... Sigamos. De este lado tenemos... Una nueva zona. El límite del reino. Esto no es una silla. El límite del reino. Aquí ya estuvimos, ¿no? No fue por donde... A ver, aquí ya van cayendo los cadáveres de... De los guerreros caídos en el coliseo. Vamos a ver qué hay de este lado. Una zona a la que no puedo acceder todavía. Está bien. No pasa nada, no pasa nada. Para eso estamos aquí. Para... Para seguir explorando un poquito. Vamos a subir por esta pared. Como no. Ok, aquí hay... Para romper. Subimos. Y aquí tenemos... Un diario del errante. Vale. No hay ninguna plataforma por la que pueda subir. Entonces toca ir hacia abajo. Y wey, pero no tan rápido, cabrón. No tan rápido, wey. Nada más a veces. Bueno. Ya ni modo. Voy a volver a subir un poquito a ver si no deje nada. Este... Aquí hay cadáveres... Que van cayendo. Y por aquí está... Cornifer. Shit, aquí estaba. Vamos a... Con el... Buenas. Aquí hay un hoyo acogedor. Me he estado aventurando en el yermo de al lado y pensé que en un momento de descanso... Y pensé que en un momento de descanso es lo que tocaba. Los paisajes de alrededor son más bien serenos en este lado de la ciudad. Aunque los habitantes siguen tan feroces como siempre. ¿Comprar mapa de la zona? Claro. Limite del reino. Ok, esta zona se conecta con Ciudad de las Lágrimas. Y por ahí está el Coliseo. Yo creo que... Pues toca ir allá, ¿no? Bueno, o sea, todavía no. Tengo un buen... Nivel. Para darme en la madre con... Ahí, pero... Para darme en la madre con esos bichos. Pero pues vale la pena... Intentarlo, ¿no? Tal vez haya alguna habilidad o... Algo importante. Ok, aquí tenemos nuevos enemigos. Son... Unos saltarines. Serán como mosquitos, ¿no? A ver, vamos primero a ver qué hay por acá. Sí, estoy aquí. Aquí tenemos, ok. Shit. Shit. Una emboscada. No pasa nada. Y tenemos aquí un depósito de geo. Yuuu. Me levanta. Me dan bastante oro. Un bicho escupidor. Otra vez estos saltarines. Vale, todo bien, todo bien. Aquí los enemigos me siguen pegando de uno. Así que no le veo mayor problema. Más dinero. Por acá tenemos una zona que no está marcada en el mapa. Vamos a empezar desde hasta arriba. Como siempre. Mueren de tres golpes. Todo bien. Camino... Aquí hay camino secreto. Simplemente un atajo. Vale, pero vamos a ver qué hay hacia arriba. Los límites del reino. Se escucha un gusanito. Acá hay puerta secreta. Shit, shit, shit. Esa emboscada me dejó bastante tocado. Pero no importa. Podremos lograrlo. Hay que matar a este güey antes de que nos haga daño. Por acá tenemos un gusanito. Ya llevamos varios. Deberíamos ir a cobrar la recompensa. Y pues ya un... En un momento de estos voy a volver ahí, ¿vale? Mierda. Ya nos ponemos full vida otra vez. Y tenemos... Bastante dinero. Para lootear. Pues hasta ahorita el... Ay, pendejo. Voy a caer, sí. Hasta ahorita el... ¿Cómo se llama el talismán este de... Que me permite mantenerme firme cuando golpeo? Me está agradando bastante, ¿eh? Bueno, aquí tenemos otra zona. Esta zona es muy extensa. Vamos abriendo caminos y vamos dejando atrás otros caminos. Por lo que, pues voy a tener que regresar para seguir explorando toda esta zona bien, bien. A conciencia. Esos enemigos son bastante molestos. Siempre me pegan. ¿Y estos qué hacen? Nada, ¿verdad? Simplemente están ahí... Estorbando. Por acá el camino oculto. Por acá ya no. Y aquí tenemos... Ah, chinga. ¿Qué es este? Pues no sé qué sea. Tal vez tendremos que... Desatorarlo con algún... Con alguna habilidad, ¿no? Por ahora voy a poner... Un marcador... En esta zona. Para identificar que hay este... Un personaje, ¿vale? Porque no reacciona a nada de lo que hacemos. Tal vez podremos desatorarlo desde arriba, ¿no? Desde donde se asoma su cabeza. No me acuerdo si es un NPC o algo. Por acá habrá piso que se rompe, ¿no? ¿Vale? Hay otro camino que conecta. Y esto... Ah, ok, ok. Por aquí ya... Está mapeado. Allá tenemos enemigos explosivos. Y van cayendo más cadáveres. No entiendo. Se supone que el coliseo está... Abajo, ¿no? ¿O está arriba? Entonces eso que está marcado en el mapa... No es el coliseo, uy. Mira, sinceramente no sé a dónde me estoy dirigiendo, pero... El punto es explorar, ¿no? O sea... Acá hay un explosivo arriba, seguro. Por acá hay otro camino. Se escuchó que abrí una puerta. He de haber tirado una puerta con los... Con el hechizo. Seguramente fue esta parte. Ups, no vi los pinchos. ¡Mierda! Está grande. ¡Fuck! No, no, no. A ver, vamos a rellenar un poquito de alma con este enemigo. Y tengo que esquivar. Ahí está. A ver, me gustaría poder ir a esta zona, pero... Así, únicamente pegándole poquito a poco. Y es que ahí hay un objeto, güey. Carajo. Listo. No era tan fuerte. Pero sí molesto. Vamos a ver qué tenía aquí. Ídolo del rey. Ok, este ídolo del rey nos puede servir para progresar en la historia, ¿no? No recuerdo en dónde usar los ítems. Ni nada. Entonces, este... Tengo noción de lo que hay que hacer, pero... Pues como les he dicho en repetidas ocasiones. Jugué hace bastante tiempo este juego, por lo que hoy... Hoy día ya no... Ya no me acuerdo muy bien. Ok, estoy en una zona de elevador. Vale. No voy a dejarme caer por ahí porque pues sería regresar mucho. Ok, ok, ok. Llegué al coliseo. Ajá, otro guerrero que encuentra en su camino hacia nuestro justo coliseo. Nosotros somos el destino final para todos aquellos que buscan probarse en un Mortal Kombat. Todo lo que tienes que hacer es colocar tu marca en el tablero de prueba que elijas. La primera... Eh, perdón. Las puertas de la arena se abrirán pronto. Cada prueba tiene... Asignada una pequeña tarifa. Pero seguro que un combatiente como tú cuenta con una gran montaña de geo. Ahora, antes de que vaynes tu aguijón y corras presto a la batalla, escúchame con... Hay una cantera para guerreros justo ahí abajo, donde otros como tú esperan antes de sus próximas pruebas. Te aconsejo que la uses para descansar antes de colocar tu marca. Ah, y que no te quepa por la menor duda. Yo soy un guerrero aterrador. No me juzgues por mi tamaño o mi limitación actual. El coliseo nos lleva. Volveré pronto a la batalla. Haz una contribución y podrás acceder a la prueba del guerrero. A ver... No. O sea, sí, pero... Como dijiste, primero déjame descansar, bro. A ver aquí qué hay. Uh, qué es esto. No sé. O que se desbloqueara más adelante, ¿no? Aquí hay... Aquí hay bastantes... Bastantes guerreros listos para la batalla. Y ahí adentro se ve. Se ve que se le están pasando muy bien. Pues vamos a hacer nuestra pequeña contribución, ¿no? Sí. Vamos a ver si... Damos la talla para... Para esta primera prueba. Prueba de los guerreros. Lucha para obtener geo y una marca de amuletos. Por supuesto. Tenemos aquí... Tenemos aquí... Un silencio... Intrigante. Y llegamos... Al coliseo de los insensatos. Ah, carajo. Por ahora es fácil, ¿no? Ok, mueren rápido esos. Ahora son dos. Esos enemigos no son tan complicados. Shit, creí que iba a seguir rodando. Bueno, estos no son complicados, pero son molestos. Esta zona es mi favorita de todo el juego. Yo recuerdo pasar muy buenos momentos en el coliseo. Bueno, a veces. Es una zona desafiante. Sobre todo las pruebas finales. Pero... Me gusta mucho. Esta es mi zona favorita. Porque después se va eliminando el piso y... Y ya verán. La música también me gusta mucho. Va acorde al momento de acción al que estás... Al que te estás sometiendo. No, estos no. No, wey, por favor. Listo. Ok, aquí se ve el piso. Uy, wey. Creí que iba directo a los pinchos. Vale, se cayó solito. Bueno, ese sí lo tiramos. Cuando digo lo tiramos... En plural. Plural. Me refiero a... El caballero y yo. No es que... Este es esquizofrénico. No, no, wey. Yo estoy jugando con el caballero. Con el Hollow Knight. No, no, no. No, no. No, no. Ok, vamos a... Ok, esta prueba ya duró bastante. La música ya está más... Más alocada, más frenética. Pero estos son sencillitos. Eso fue para recargar... Eh... Alma. Ok, este jefe ya lo habíamos enfrentado antes. Sí, ya lo pudimos derrotar. Ahora será fácil, ¿no? Con unos patrones ahorita, mira, rapidito. Ya terminamos la primera prueba. ¿Mi talismán? Ah, no, estoy bien, no, estoy bien, no voy. Vale. Aquí, al parecer, es... La segunda fase. Voy a tratar de mantenerme full vida. Shit. Bueno, mientras... No la siga cagando, ¿verdad? Y mientras no me salgan estos bueyes. Shit, shit. Ahí está, esquivado. Ok, aquí ya no me esperan a que termine con la ronda. Aquí mato a un enemigo y ya está saliendo el otro. Ok, nos limitan el espacio. Me puse nervioso, me puse nervioso. Ese daño no era necesario. Ok, todo bien. Tercera fase, ¿no? Shit, ¿qué son estos... Eh, estos bodrios? No habíamos luchado contra ellos, ¿verdad? Flota, seguro. Shit, shit, shit. Tírate. Mierda. Vamos a... Vamos a... Curarnos. La explosión no es muy grande, así que... Todo bien, todo bien. Ok. Shit. Ok. Uno muerto. Vamos a alejarnos para curar. Ay, güey. Me sigue este cabrón. ¿Sabes qué? Yo creo que... Debe de estar cerca de la muerte. Por lo que vamos a... Intentar matarlos. Aquí termina esta prueba, ¿no? Bien, bien, bien. Eso, eso, pa, eso. Mil de geo. Muesca de amuletos. Excelentísimo. Excelentísimo. Ok, este... La verdad es que sí me... Me hizo sudar un poquitín, un poquitín. Casi nada, güey. Supongo que la segunda prueba ya debe estar mucho más... Eh... Perra, ¿no? Por así decirlo. Lo intentamos. Vamos a hacer un intento, a ver qué tal. Que sí, bro. Cóbrame. De conquistador. Ok. Muy bien. Puedes acceder a una nueva prueba. Espero que tu actuación sea espectacular. Por supuesto, como siempre, güey. Creo que hay un metal raro. Ah, ese metal raro... Va a funcionar para mejorar el aguijón, ¿no? No, si lo mejoro... Ya voy a estar rotísimo, güey. Si... Si puedo pasar esta prueba. Haré mi mayor esfuerzo, amigos. Buenas. Ok, tenemos nuevos enemigos. Eh... Un poco más resistentes, pero... Sí, son más resistentes, pero... Nada que no pueda controlar. Mierda, mierda, mierda. Dejadme a la verdad. Y ya está este. Y ya está este. Ok. Te vienen plataformas. Estas moscas. Estas moscas son nuevas. Ok. No son complicadas. Simplemente, este... Pues... Son nuevas. Vale, aquí tenemos. Mierda. Carajo. Güey. Me voy a morir. Déjame curarme. No. Ok. Tengo solo una plataforma. Puedo usar los pinchos a mi favor. Puedo provocar que se caigan. Y... Así se mueren instantáneamente los enemigos. Ustedes no, güey. Ustedes no, pa. Ustedes no, pa. Este ha muerto. Que es el más molesto. Ustedes no, güey. Shit. Aquí vienen estos. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Todavía no. Me curo. Muerto uno. Me pongo full vida. Me caga encima. Me curo. Y... Faltan dos, ¿no? Ok. Ok. Muerto uno. Qué pendejo. Déjame en paz, güey. Me voy a curar. Vale. Este... Qué imbécil que estoy, güey. Ok. Se van las... Ok. Lo tiramos. Oh, oh. Oh, oh. Estás pegando dos. Ay, no más. Es... Ay, la madre. No, así está perro, güey. Sí está perro, sí está perro. Ah, ya me acordé para qué era esa sala. Era para... Sí, aquí está tú. El fragmento de alma. Ok, la verdad es que sí está perro. Este... Vamos a pasarlo, obviamente. Pero necesitamos más vida, güey. Yo creo que al menos necesito una o dos mascaritas más. Para poder, este... Sentirme... Bien, ¿no? No soy tan... No soy tan chingón. Pero, bueno. Encontramos el coliseo. Eso es muy importante. Ya lo tenemos en mente para cuando queramos venir a superar estas pruebas. Y, pues, por ahora ya... Ya voy a dejar aquí el video. Gracias por haber visto una vez más. De verdad que agradezco mucho el apoyo que me están dando. Con sus comentarios o simplemente con sus vistas. Yo con esos números, la verdad es que me siento bastante feliz. Este... Ojalá que les guste mi contenido. Y, pues, los invito a ver más... Más de mí. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos luego, ¿vale? Adiós. 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 Adiós.